Unos 80 productores de mora de comunidades como División, Macho Mora, El Jardín y otras serán beneficiados con un proyecto que concretará el Instituto de Desarrollo Rural este año. Esos productores fueron afectados por la tormenta tropical NEI en octubre de 2017. José Gamboa, presidente de la Asociación de Productores de Mora de El Jardín, indicó que aún no tienen una fecha de inicio al proyecto, pero esperan que pronto se concrete. La intención es recibir insumos para trabajar las plantaciones. Hemos estado gestionando junto con el MAC también el proyectito ese para los que son insumos, para los productores que se vieron bastante afectados en la pasada tormenta y lo que nos ayudará a ayudar bastante, no solo para la comunidad de jardín, sino para todos los productores de la zona que van a ser beneficiados con ese proyectito. Así es, son tres comunidades, creo, Macho Mora, todo el sector morero de ahí. Sí, va a estar ahí, aparentemente sí va a estar involucrado todo el sector morero. La inversión del INDER será de 45 millones de colones. Esos productores trabajan en dos maneras, la convencional y la orgánica, por lo que se hace un paquete para cada uno de ellos. Bueno, para nosotros es algo muy bueno, muy aliciente. Usted sabe que el productor, aunque sea poquito, lo que se le dé, que se le ayude, pues lo motiva y trata de que con eso poder salir adelante con sus productos, con sus plantaciones. ¿No les han dado una fecha? Todavía no, todavía estamos en espera de que nos den una fecha ya para hacer efectivo ese proyectito. Con ello esperan ser apoyados para reactivar aún más la actividad. Bastante, bastante, nos afectó, fue un tiempo en que había una cosecha muy buena, se nos quemó, podemos decir así como que se nos oyó, las matas se afectaron bastante, la producción, esa fue una, podemos decir que fue una pérdida casi que total, en algunas partes fue total. ¿En cuánto calcularon esas pérdidas? De ahí es muy difícil calcular lo que son las pérdidas así. De ahí uno, lo que dice, me afectó en el funcionamiento, digamos, para lo que es la mantención de las familias, pero es muy difícil, como dijera, cuantificar lo que fueron las pérdidas para esa tormenta. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en ese sector hay unas 600 hectáreas sembradas de mora silvestre y se producen unas 600 toneladas.